Dice Gordonsky, ¿por dónde se nos paga? Gordonsky, tienes que tener Gordonsky Primero gana, ¿verdad Gordonsky? Primero gana No, no es cierto, no tienes que ser mayor, no seas mentiroso El que gane, gano Se lo voy a mandar en cripto, se lo mando en la moneda que quieran Ya va a empezar la primera partida Fall Guys, vamos a regalar 50 dólares Chequen quién se los va a ganar ¡No! Es que hay unos huecos que no se ven, güey Este no va a contar, ¿eh? De entrada este no entra a la rifa, yo voy hasta atrás No se vale, no se vale Ya no juego, agarro mis barbies Aquí sí me voy, Alejandro No, esto no vale, yo voy hasta atrás No, ni modo, Alejandro, esto ni va a contar, güey O sea, la siguiente es cuando empieza La calentada de los dólares, tú tranquilo Voto por voto, Alejandro Casilla por casilla Que ha habido Gordonsky, Baby Downsky Es el que está compitiendo Ahí ando, véanme, patrón Me dice, vamos a ver ¡Venga! Ano Chapulín Colorado, GP Faudo Este sí tiene ganador de 50 dólares No pasa nada, ya me morí La tercera guerra mundial ya pasó Fue un virus inventado Se mantuvieron encerrados a todos Mientras crisis se avecinaban y se hicieron Y así fue Mira, güey, ¿viste cómo brincó? Vete, que se los ha de memoria, güey Este vato ya pasó, ya se fue Se nos peló Agárralo desde arriba y aviéntalo Agárralo, agárralo, agárralo aguacate ¡No! 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 ¡Wey! ¡Yo quería que ganara el aguacate! Nando, güey, hijo de su madre otra vez Nando gana 50 dólares 50 dólares 50 dólares para Nando Pon tu cuenta o tu cartera, tu wallet y tu tema Dice un güey, con esos 50 dólares compraría Venezuela Van a rifar 50 dólares en esta partida, señores, señores Pónganse al tiro Se vuelve otra vez, Alejandro Yo tengo que pasar Si no, no jala ¡No! ¡Me caí, güey! ¿Cómo no se agarra? Bro, no caigo bien, bro, Edgardo No, pues si me lo noquean, güey No, 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 no Este juego, te lo juro ¡No, güey! No, no va a contar Me vale madre este No va a contar ¡Va para atrás otra vez! ¡Bórrale! ¡Para atrás! ¡Qué pena, la neta, güey! No, esto está muy penoso ¿Qué te puedo decir? Es el outfit de este idiota, la neta, güey No jala así el outfit de este pelado Ya me voy a ver Este ninja está mejor ¡Llegué! ¡Woohoo! ¡Wey! ¡La hace de panzazo! Como la selección mexicana, Alejandro De milagrazo, de panzazo Y llorando Y de última hora Ah, no vale gorro esto Ya no juego, Alejandro Voy a recoger mis barro Y si ya me voy ¡Uy! Le tronaron uno ¡No, hombre! Se fue a la... ¡No, ataca! ¡Eres un burro! Ah, no Mr. Leo Field Show Acaba de ganar ¡No, hombre! ¡Otra vez! ¡No, güey! Te lo juro No, si no sale el primero No va a contar Ya se la saben, ¿eh? Como no llegué Va para atrás otra vez Esta mugre es una porquería Va para atrás Va para atrás, señores y señores Dale para atrás No valió este show Va a ser de 50 dólares Llegué o no llegué Al segundo nivel Pero si paso el cuarto nivel Se convierte de 100 dólares ¿Ok?